Miren quién lo pensaría, el muchacho se fue pa' arriba Le sobran las calidades, varían la librado andando en la patrulla Las ganas de superarme, por las noches me perturban Sigo siendo el mismo, solo que cambié los planes y los medios zumban Y de repente nos vamos de rumba, porque hoy se puede hacer lo que me gusta Los dobles caras me caen en la punta y lo peor del caso es que de esos abundan Miren, si tú no estás, véngase pa' acá, mi nena mamá Véngase, márquame en mi celular, te quiero acariciar y tu pelo rozar Todo le he aprendido al viejo, de enfermes con su bandera Prohibido decir su nombre, da la vuelta al mundo y el suyo te espero Siente el peligro y la clave se enfunda, no digo el nombre por si se preguntan Mundo de Cuba, aquí me voy a prender de varias la librado andando en la patrulla Me muero, si tú no estás, véngase pa' acá, mi nena mamá Llámame, márcame en mi celular, te quiero acariciar y tu pelo rozar Mundo de Cuba, acá, mi nena mamá Mundo de Cuba, acá, mi nena mamá Mundo de Cuba, acá, mi nena mamá Gracias.